Puede pensar que ya ni somos amigos Que no volveré a dormir contigo Te juro, lo intento y en nada es igual Si lo pienso, hasta me duele a ver un domingo ¿Qué pasa y no lo paso contigo? Qué pena dejar todo atrás Si me elegiste a mí entre un millón Si decidiste dar el corazón Si era perfecto solo tú y yo Si me quisiste tanto Si me decías que era único Si me veías como un soñador ¿Por qué viniste a buscarme y luego alejarte? ¿Por qué ahora hay noches que sueño contigo? Sé que tú ya te has ido Ahora el silencio tiene nombre y apellido ¿Para qué te sigo si te irás y no serás conmigo? Si un día me da por no borrarte No creo que este corazón me aguante Algo me dice que esto no acabó Que falta un capítulo por ver Dónde sí es tú y yo Aunque no sepa ni explicarte Sé que no sé cómo olvidarte Si me elegiste a mí entre un millón Si decidiste dar el corazón Si era perfecto solo tú y yo Si me quisiste tanto Si me decías que era único Si me veías como un soñador ¿Por qué viniste a buscarme y luego alejarte? ¿Por qué ahora hay noches que sueño contigo? Sé que tú ya te has ido Danny J DJ Ramón Si me elegiste a mí entre un millón Si decidiste dar el corazón Si era perfecto solo tú y yo Si me quisiste tanto Si me decías que era único Si me veías como un soñador ¿Por qué viniste a buscarme y luego alejarte? ¿Por qué ahora hay noches que sueño contigo? Sé que tú ya te has ido Si me elegiste a mí entre un millón Dime por qué te has ido